Bien, con la frutilla cortada ahora lo que vamos a hacer simplemente es con la herramienta mover, tomamos la frutilla y la llevamos hasta el nuevo documento y se la soltamos cerca de el centro. Lo que vamos a hacer ahora es con la lupa acercarnos, acá puedo ver que ahí quedaron algunos detalles, esto suele pasar, acá con color negro vamos a volver a pintar un poco por acá, y listo, momentáneamente está bien, podemos hacer algún que otro ajuste, pero en este caso vamos a dejarlo así, me parece correcto, lo que vamos a hacer ahora es transformar el tamaño, para eso vamos a hacer edición, transformar, escalar, entonces nos va a mostrar que la imagen se va por el límite porque claro, todavía está conteniendo todo lo que hay, esa información que hay ahí por fuera, así que vamos a tomarla de un costado y con la tecla shift vamos a desplazar hacia adentro para poder hacerla proporcional, con el shift siempre desproporcional, en este caso vamos a acercarnos, vamos a, primero vamos a darle ok, bien, y ahora, lo que vamos a hacer es edición, transformación y rotar. Pueden ver que hay varias opciones para lo que es transformación, yo les voy a mostrar lo que me gusta hacer a mi, que me parece mucho más rápido, que es directamente trabajar con transformación libre, porque transformación libre incluye todas las que están acá, o por lo menos la mayoría. Cambio a transformación libre y podemos escalar, rotar, hacer todo lo que queramos. Y si hay algo que no podamos hacer, simplemente tenemos que ir a edición, transformar y en este caso por ejemplo, voltear horizontalmente, que es como yo quiero que esté, rotarlo un poco de este lado, bien, y podemos estirarlo un poco más. Otras opciones son generar generar acá el link, el vínculo para que sea proporcional y trabajamos un poco más el tamaño. Tengan cuidado, eso sí, de no achicar y agrandar constantemente la imagen, porque eso hace que pierda la definición. Es decir que nosotros estamos trabajando con el 100% de la calidad y cuando achicamos a un 50%, ese 50% va a ser nuestro nuevo total, o sea nuestro 100% va a ser ese 50% de calidad por achicarlo. Y si volvemos a estirarlo a un 100%, ya perdimos información en ese proceso. Entonces estamos perdiendo calidad de imagen y nitidez. Muy bien. Así que con imagen de la frutilla en este documento, ahora estamos listos para trabajar en la siguiente parte. Bien, lo que vamos a hacer ahora es esta imagen, vamos a aplicar, tenemos diferentes opciones, cada uno según el estilo de trabajo que tenga, es la que va a usar. Una opción es recortar directamente la imagen, esta máscara sobre esta imagen, para eliminar toda la información que está alrededor, y otra opción es crear una copia de lo que hay, como para dejarnos siempre una copia pendiente por las dudas. En mi caso, voy a hacer las dos cosas, como para que ustedes lo puedan ver, y lo que voy a hacer es, esta que va a ser mi original, voy a hacer una copia, para eso voy a ir a capa, nueva, y capa vía copiar o control J, así creo una copia a esta capa, esta le saco el ojito para que no se vea, bien, ahí no se ve nada de las capas. Y en este caso, lo que hago es, dejo que esta se vea, pero lo que voy a hacer, me paro sobre la máscara de capa, clic derecho, aplicar máscara de capa, y lo que hago en este caso es directamente, fíjense que separé la información que ya había, como en el anterior, para que ustedes puedan ver que había ahí atrás, y ya es directamente esta frutilla, como lo único que existe en esta capa. Recuerden que en Photoshop siempre vamos a trabajar por capas, cada capa es un elemento independiente, que es como si fuese una especie de un libro. Tenemos el fondo, que es como si fuera la tapa de cartón, y en el medio van a estar como las hojas. Depende de como estén apiladas, es como se va a ir viendo la composición. Bien, en este caso lo que vamos a hacer ahora es trabajar con herramientas de selección, específicamente las herramientas de lazo. Tenemos tres tipos de herramientas, lazo, que es como si fuera una mano alzada, según nuestro pulso es como va a seleccionar, poligonal, que es todo recto, y magnético, que se va a pegar en la selección, fíjense como voy a hacer ahora, por ejemplo, voy a hacer un simple ejemplo, empiezo acá la selección, y me voy moviendo, y esto solamente va generando, se va pegando a los colores similares, lo va haciendo solo. Toco escape para que no se termine de hacer. La herramienta poligonal, como les decía, es todo recto, escape toqué recién, y la de lazo, que es según nuestro pulso. En este caso, yo lo hice con la herramienta poligonal, bueno, quedó seleccionada ahí, yo toqué escape pero no salió, así que en selección, de seleccionar, eliminamos esa selección. Con la tecla barra espaciadora nos movemos por el documento, y si esto le resulta un poco complicado, pueden abrir la ventana de navegación, desde acá, ventana, navegador, y con esta pueden agrandar, achicar, moverse y demás. Esto pueden vincularlo por acá arriba, acá, así les queda ahí, en mi caso yo solamente uso la de capas y alguna que otra más, y lo que voy a hacer ahora es, me muevo hasta acá, y con la herramienta lazo de vuelta vamos a empezar a generar los trozos, los trozos, ¿no? El trozado. Vamos a hacer una selección por ahí, hacemos todo el borde, y cerramos donde iniciamos, con un clic, y ahí podemos ver que estamos trabajando sobre esta parte de acá. Podemos hacer diferentes opciones para esto, cortar y pegar, copiar y pegar, un atajo de teclado, o la forma más práctica para mí sería, lo que es capa, nueva, y donde dice capa vía cortar, que es Shift-Ctrl-J, lo voy a tocar desde acá, y fíjense que lo que hizo es, como si hubiera tocado Control-X y Control-V para cortar y pegar, en vez de crear una nueva imagen, y que se repita, ¿no? O sea, que quede como repetida directamente, se corta y se pega de ahí, listo. Lo que vamos a hacer ahora es moverla un poco, ahí, y vamos a repetir el proceso con las demás. Si pueden ver, lo que me está pasando ahora es me está snapeando o pegando, que es según la retícula, esas líneas así violetas, y a mí me resulta un poco tedioso porque me condiciona bastante si yo quiero moverla, y según la retícula, la grilla que hay en el fondo imaginaria, me lo pega. Así que lo que hago es, en ventana, en vista, perdón, donde dije ajustar, esto lo que nos está haciendo es que nos está ajustando el elemento a, en este caso, las guías, las capas, límite de documento, o sea, nos ajusta todo. Yo le pido que no me ajuste a nada, entonces ahora me permite, sí, moverme con tranquilidad. Si yo dejo la tecla control seleccionada para moverme, ahí sí me permite activar o desactivar de una forma instantánea, rápida, ese ajuste anterior. Bien, vamos a repetir el proceso con el resto de las partes, ¿sí? Vamos a cortar un pedazo más a la mitad. Vamos a recordar cómo está hecho este. Tiene una, dos, tres, cuatro partes, ¿sí? Así vamos a hacer otra parte, otra parte, y listo. Tengan en cuenta, miren, yo lo voy a hacer a propósito, pero para que estén en cuenta ustedes, selecciono acá, selecciono ahí, y termino la selección ahí. Bien. Fíjense que ahora, si yo quisiera cortar y pegar, no me dejaría Photoshop porque estoy parado sobre la capa 2, es decir, esta parte de abajo. De hecho, voy a hacer doble clic en el nombre de la capa y le voy a poner en parte inferior, como para identificarlo, ¿sí? Si yo quisiera copiar y pegar a partir de acá, no puedo porque no existen píxeles. Fíjense, voy a eliminar momentáneamente esta parte. Yo estoy tratando de copiar algo que no está seleccionado. Estoy parado seleccionando esta, el pedazo de abajo. Lo que tengo que hacer es pararme en la capa que está acá, ¿sí? Obviamente activa. Y hacer lo que hicimos acá. Capa, nueva, capa y acortar. Ahí la vamos trozando, muy bien. Y con la herramienta mover, la empezamos a mover. Volvemos a apagarnos siempre en la capa en la cual queremos trabajar. Otra vez agarramos la herramienta de lazo poligonal. En este caso hicimos cortes aleatorios. Podemos hacer cualquier tipo de corte. Y vamos a traer con un corte al revés, un corte más chico acá y más grande allá. Ahí está. Y lo mismo. Capa, nueva. Capa voy a cortar. Vamos a mover un poco esto. Y ahí quedó. Bien. En este caso está bien. Vamos a nombrar las capas. Hicimos entonces... Ah, se me vio el nombre, bueno. Abajo. Vamos a ponerla. Esta es... Ante. Última. Vamos a ponerla. Vamos a poner acá Última. Más fácil. Ante. Última. Arriba. Realmente... Arriba. Realmente es indistinto. Bien. En este caso convendría mover las capas haciendo clic y arrastrando. Podemos ir moviendo y cambiando el orden. Ahí está. Y ahí podemos ver cómo tenemos el elemento listo para crear el resto del montaje. Ahora, otra opción es que hago clic en una capa, mantengo el control en otra capa. Esto me permitiría, en este caso con la herramienta mover, mover esas dos capas juntas. ¿Sí? Control Z para volver atrás. En este caso con Control Shift selecciono todas las que están en el medio. O sea, de la primera hasta la que seleccioné. Y con la tecla Control, manteniendo, puedo deseleccionar o seleccionar nuevas capas. Bien. En este caso, listo. Ya está. Vamos a dejarlo así. Lo que vamos a hacer ahora es, podemos hacer más trazados y demás. Pero este acá va a estar bien. ¿Sí? Podemos ir reacomodando y todo.